Todo lo que es la línea de aberturas en aluminio, desde hace ya casi un año y bueno, vinimos a mostrar nuestros productos para todos los municipios y todo aquel que necesite cambiar o poner nuevas aberturas. ¿Cómo trabajan? ¿Trabajan con toda la línea? Exactamente, trabajamos con ambas líneas, Herrero y Módena, en todos los colores y entregamos a cualquier punto del país. Eso se arma a pedido y también medidas de estándar, manejamos las dos opciones. ¿Qué ventajas tiene hoy, cuando alguien tiene que pensar en la construcción de su casa, por qué debería pensar en aberturas de aluminio? Una de las ventajas es el mantenimiento, es prácticamente nulo, únicamente con un buen uso y algún cuidado cada 3, 4 años en cuanto a los rodamientos y herrajes, ya es suficiente. El aluminio, con respecto a la madera, tiene esas ventajas y obviamente no se deterioran con el paso del tiempo. Son prácticamente ternas, con un buen cuidado. Además ha evolucionado mucho la carpintería de aluminio en cuanto a que hoy hay diseños modernos, novedosos, puertas de dos hojas, o sea, digamos que se adaptan a todo tipo de viviendas, desde una vivienda, podemos decir, de características sencillas hasta la gran mansión. Exactamente, sí, hoy ha evolucionado en cuanto a la calidad en la terminación del aluminio y en cuanto a que han agregado varios escalones en calidad y podemos ir desde lo que son viviendas sociales hasta grandes mansiones y poder abarcar todo el mercado. ¿Se trabaja también con todo lo que es aberturas para grandes empresas, portones y ese tipo de cosas? Exactamente, hoy estamos enfocados a lo que es ventas individuales a consumidores finales, pero estamos también armando toda la línea de producción en serie para vender ya sea a municipios o grandes emprendimientos que necesitan una cantidad importante de aberturas. Obviamente se tiene en consideración eso y se hacen precios especiales para poder introducirnos en ese mercado. ¿Apundo desde los urgentes, pero para toda la zona? Exactamente, la fábrica está en los urgentes, pero hacemos reparto a cualquier punto. ¿Dónde los encuentran? Nos encuentran hoy en Sainz Peña 760, pero estamos haciendo el galpón nuevo que, bueno, en diciembre ya nos estamos mudando a Boulevard Linear 476 y también tenemos correo electrónico que es ranzaberturas.outlook.com o al celular en cualquier momento que el número es 03467 1544 0475. Sainz Peña es un emprendimiento que surgió allá por el 2009 con la idea de empezar a hacer algo en LED, lo que es la tecnología LED. Comenzamos en lo que es semáforos y, bueno, posteriormente empezamos a desarrollar lo que es iluminación pública, alumbrado público en diferentes potencias y, bueno, hoy ya nos establecimos como una pyme ahí de la comunidad, bueno, tratando de ofrecer estos servicios a la mayor comunidad posible. Y además de semáforos, movemos también lo que tiene que ver con iluminación de calle, ¿no? Alumbrado público, sí. En general hoy es más el fuerte que estamos desarrollando porque, bueno, los semáforos en lo que es los pueblos chicos, cuando uno llega con la demanda ya no hay más, hay mucho más semáforo que poner, ¿no? Pero lo que es alumbrado público se va, hay una onda de recambio. ¿Por qué recomendarías el LED y no el alumbrado convencional? Más allá del costo, porque hay lámparas bajo consumo. Sí, sí. Pero, o sea, en el mano a mano el LED con la lámpara bajo consumo para iluminación de calles, ¿por qué el LED? Bueno, tiene varias ventajas. La principal es el ahorro energético. Digamos, si bien hay varias lámparas de bajo consumo, lo que es el LED tiene gran ventaja de que tiene casi cero mantenimiento. O sea, es una luminaria que dura 100.000 horas de vida útil contra 3.000, 8.000 que dura un bajo consumo. Entonces, digamos, es conveniente desde el punto de vista del mantenimiento. Y, bueno, como dije, el bajo consumo en general, estamos hablando de un 80% de ahorro energético. Lo que es sodio y también llegan mercurio también a... Que son las dos tecnologías convencionales, digamos, el sodio de alta presión y el mercurio. En esas dos tecnologías estamos con un ahorro del 80% de energía. Bien. ¿En la relación costo, costo-beneficio? En costo, digamos, una luminaria de sodio está más o menos a la mitad del precio de lo que es una luminaria LED. Pero estamos con una amortización de 3 años, más o menos, de la obra. Si es una obra inicial, o sea, que se arranca desde cero, es menor todavía porque uno ahorra bastante en cableado, en columna, porque al tener bajo consumo puede ahorrar también en cable. La pregunta es, la luminaria de LED, la incandescencia de la luminaria de LED, ¿se puede mantener la altura de las luminarias antiguas y llega bien al piso? Perfectamente. El único inconveniente que tiene LED, que es en general, es que es muy direccional. Entonces, por ahí suele haber problemas con la distribución, la separación de las columnas. El haz de luz LED es muy enfocado sobre el pavimento. Y entonces, cuando uno tiene columnas más allá de los 25 metros, empieza a haber algún tipo de problema. Por lo general, nunca las columnas están más allá de los 25, 28 metros. Por lo general, lo recomendado sería 4 por cuadra. En esas condiciones hemos hecho obras de reemplazo, de sustitución, de 150 de sodio por 30 de LED, que es la luminaria esa chiquita. Y con muy buenos resultados, 4 por cuadra. Ya 3 por cuadra, ya hay que ir a una potencia de 60 watts para lograr que desaparezcan los conos de sombra. ¿Dónde los encuentran, Luciano? Nos encuentran, bueno, en Monte Maíz, en donde está la fábrica, el principal punto de venta. Y si no, también con la municipalidad de Colonia Barge, también tienen nuestro contacto para poder acceder a nuestros productos. ¿Presupuestos para empresas también, para iluminación interna de empresas? También hacemos reflectores para naves industriales, para canchas de fútbol, fútbol 5, me refiero, tenis, esas cosas. Bueno, principalmente lo que es en la industria, podemos hacer lo que es playa, estacionamiento, iluminación perimetral, y bueno, los galpones y eso.